Bueno, caballeros, seguimos en el país de los injertos capilares Y bueno, seguimos aquí maravillosos con el Lotus Vamos a hacer una sesión así de 5 minutillos Para ir disfrutando del juego así poquito a poco Porque no me queda mucha batería y quiero hacer los vídeos que tengo pensado Debería cargarla, ¿verdad? Igual debería cargarla A ver, ahí corrar, que ahora está la energía muy cara, joder Está la energía carísima y yo ahorro, yo ahorro De hecho, a veces no grabo ni en el PC, ¿por qué hay que ahorrar, joder? Es todo family friendly, macho Todo, bueno, family friendly no, todo eco friendly, family friendly Family friendly ya lo es, porque yo aquí soy un tío sano Tomo manzana, lechuga Lechuga Cebolla y cepolla, cepolla Tomo cepolla No, ya, por favor Ahí está, qué guapo, a mí me encanta el Lotus, tío Me encanta, me parece un coche más bonito Más bonito Te imagínate que grabando Vemos Dios, vemos que se pone en rojo Tengo que grabar ese momento Le pasaría como a Rusia, se vuelve rojo En el siglo XX, ¿no? Se vuelve roja Nace la Unión Soviética No, ya, por favor, es un chiste, humor Gracias, son gracietas, mías Vale Un minuto Un minuto 27, una vuelta bastante ética Debo decirlo La verdad, muy bien Ahí está, muy bueno La verdad es que ahora estoy durmiendo bien Ya, por fin, macho Últimamente estoy durmiendo bastante bien Menos mal Porque estoy llevando una época Muy complicada a nivel personal Y no hay quien duerma, señores No Vale, este circuito es interesante Muy interesante, señores Ahí está Sigue aguantando como una campeona Está en verde aún Increíble Sí Sigue aguantando como una campeona La PSVita Me parece increíble Con todo lo que grabamos Increíble Bueno Vamos a Vamos a hacer esta vuelta Y ya Y ya acabo sesión A menos con el Lotus Obviamente va a haber más en Turquía Pero era que quiero Quiero aprovechar la batería De la De la pinche consola Esta a tope Ahí Ahí está Muy buena La verdad es que me encanta Grabar esta consola Me lo paso en grande Me divierto Bueno Qué bonito Qué bonito Opa Ahí Muy buena Voy a meterme por ahí Ahí está Frenada Frenada Muy buena Muy muy buena Estos circuitos son muy épicos Por nada Mozos Lo dejo por aquí Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Para aprovechar a tope Esta consola Chau 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 Gracias por ver el video